Bueno, vamos a continuar con lo que estamos hablando, pues aquí ya saben son 180 voltios los que vienen para conocer esta parte, esto sale del flyback, sale un pin que viene con una resistencia, les estoy diciendo un diodo, un filtro de 250 voltios, es raro ver filtros de esa cantidad de voltaje en los televisores, y por eso se conoce y porque va siempre cerca del flyback, o sea va a un pin del flyback, entonces es de 250 y eres de aquí de 4.7, 10, 22 o 33 microfaradios, bueno, esto alimenta ya les dije a los traidores de color, ahora, aquí el flyback generalmente tiene otros voltajes, ¿Qué voltajes son esos? Pues un voltaje es tierra, una sección de esta va a tierra, hay otro que va a filamento, filamento, ¿qué es filamento? Por si no lo saben, es el que enciende la pantalla, en la parte de atrás de la pantalla hay una lucita, cuando está encendido se mira la noche por dentro, ¿no? Se mira un foquito encendido, pero es el filamento de la pantalla, que es el que sirve para que los electrones pasen y choquen contra el fondo de la pantalla, bueno, yo no les quiero dar tanta teoría, porque la realidad es que si la pantalla no sirve hay que cambiarla, si el flyback no sirve hay que cambiarlo, pero los voltajes del flyback, si se los tengo que dar, para que conozcan más o menos, ¿dónde medir cuando falta un voltaje? Bueno, el filamento, que generalmente en los televisores dice heater, o H-E-A-R-T-E, parece que es heater, bueno, hay otro que sirve de AFC, hay otro que sirve de AVL, y hay varios, hay varios, dependiendo, hay voltajes que alimentan el vertical, que generalmente hay veces que es de 25 voltios, hay otros que, otros, no estoy diciendo que el mismo, el que tira esos 25 voltios, pues esos son los de vertical, pero hay otros flyback, que tiran voltajes como 16.5, como el Samsung, para vertical, negativos, y de 16.5 positivos, 16.5 positivos, y negativos, y aquí tiene una vibración central que va a tierra, esto sale del flyback también, también, pero en los Samsung, pero en donde sale 25, es otro tele, ya ese ya, ya no salen 16, ni nada, pero pueden salir, algunos otros voltajes, que ahorita se me escapan de la memoria, también el flyback alimenta al screen, hay un voltaje de screen, hay un voltaje de screen, pero no sale, no sale de, de este sistema, sino que es el alto voltaje, porque el flyback tiene otra, como se llama, que va con, con filtro, con diodo, quiero decir, y, vamos a plantarlo así, y va a dar, al, como se llama, de la pantalla, al, al, ánodo de la pantalla, es el que tira bastante voltaje, ese, hay que tener cuidado, porque queda cargado, porque la pantalla es como un condensador, y almacena de energía, ahora, de esta parte de por aquí, sacan otro, que es para screen, el voltaje de screen, por lo general, tiene que ser, de 300, 400 voltios, regulable, porque tiene un control, en la parte de atrás del flyback, que regula, regula el screen, y regula también, el focus, son dos alambritos, que salen del flyback, que ellos se conectan, en la parte de arriba de la pantalla, así que, el focus, el screen, el AVL, el AFC, el filamento, no sé si se me escapa alguno, pero, como vamos a seguir en esto, si me acuerdo de alguna otra cosa, porque yo, les estoy hablando de lo que yo sé, no de lo que sabe otro, es lo que yo sé, lo que yo, eh, tengo conocimiento, eh, pues, entonces, aquí, cuando no funciona, esta etapa de aquí, pues, le echamos la culpa, eh, o al driver, o al horizontal, ve al driver, o al horizontal, este transformadorcito, hay veces que se abre también esta bobina, eh, o esta, se abre una bobina, entonces, también lo he cambiado yo, el driver es raro, casi nunca lo he cambiado, es muy pocas ocasiones, pero, también falla, eh, el transitorio horizontal, sí, es el que más falla, y, pero, como les dije, si está malo, hay que revisar, que el V más esté, como, en su, en su punto, pues, en voltaje estipulado, como dice el diagrama, y el flyback, pues, ese flyback, si no da nada de voltaje, y, y se siente que, está llegando el voltaje aquí, y, y, y la oscilación acá, entonces, prácticamente, eh, puede ser el flyback malo, va, pero, hay unos televisores, que hacen el intento, entonces, lo que yo hago, que aquí en las salidas, sea de ABL, o AFC, o de, o de heater, filamento, vengo yo, conecto, el, la punta, azul, del tester aquí, verde roja, aquí, y la otra tierra, en corriente alterna, y mido, si están llegando los cinco voltajes, o, aunque sea algo, un pulso, porque si llega un poquito, y ahí se apaga, es señal de que, si está oscilando, y si está pasando, el voltaje, el horizontal, entonces, hay que ver, si hay alguna protección, o, puede ser hasta el flyback malo, pero, pero, hay que, eh, buscarle por otro lado primero, no solo decir es el flyback, sino que, eh, hacer ciertas mediciones ahí, para ver si en realidad es el flyback, o no, verdad, el flyback por lo general, es bastante, si falla, pero, pero no falla tan rápido, como el transitorio horizontal, eh, otra cosa que puede quemar el horizontal, que les iba a explicar, es uno de los coladores que vienen aquí, miren, este condensador se llama de sintonía, este condensador se abre, si este condensador se abre, eh, este transitor se quema, entonces, cuando, un transitor quemado, hay que revisar este condensador, con capacímetro, o si es con el multímetro, tiene que ser un análogo, como el mío, porque, eh, hay que medirlo en, este, este condensador, hay que medirlo en escala de 10.000, y tiene que marcar un poquito la aguja, un poquito, y de ahí bajar, pero es poquitito, tiene que fijarse bien, entonces, si marca, y descarga, carga y descarga, entonces, va a estar bueno, entonces, son las cosas que deben de revisar, eh, por lo general, cuando un transitor no quiere encender, también hay que chequear los, los diodos, va a dar de salida, puede ser una salida en corto, el flyba también, que por eso se apague, eh, hay que revisar, hay que, después del, del diodo, o sea, aquí en esta parte de acá, digamos, eh, a ver si no hay corto circuito, un corto circuito, se mide, con el, en escala de uno, de un ohmio, se mide a tierra, si marca, por los dos lados, es que esté en corto, y lo, lo mismo, la otra salida, del flyba, después, del, del, del diodo, ah, después del diodo, porque, todas llevan diodos, solo el filamento no lleva, no lleva diodo, a menos de que, eh, alimenta la sección, porque este filamento, el volteo de filamento, por lo general, alimenta una protección, entonces, ahí, si lleva un diodo, pero, mientras no, para la pantalla, no lleva diodo, y el AVL, que, el AVL, se conoce, porque la resistencia que va, al AVL, es un poco alta, es un, de diez mil, eh, mil ohmios, dos mil ohmios, diez mil, nunca va a ser, de un ohmio, de dos, de tres ohmios, no, es más alta, por eso se conoce, que es la pata de AVL, otra, que si usted mide, de aquí, a cualquier pata de esta, no le va a marcar, de, de la AVL, a cualquier, a cualquier pinza, los demás, no le marca ninguno, ni a estos, ni a estos, entonces, eh, por eso se conoce, el AVL también, bueno, yo creo que, por ahorita, eso es todo, por hoy, porque se me hizo, un poco largo, el, el video, y, vamos a hacer otro video, va a continuar esto, vamos a practicar, sobre cómo le llega la oscilación acá, para que encienda, de aquí, ya digamos que ya, ya terminamos, eh, y vamos a empezar a ver, como la oscilación, o a ver si hablamos de, de reforzar las fuentes conmutadas, no sé, vamos a ver que, que hago después, que el Señor los bendiga, suscríbanse al canal, miren todo el video, para que aprendan, no solamente para que me den vista a mí, sino que para que aprendan ustedes, que el Señor los bendiga.